... Se realizó el acto de inauguración de actividades del sistema de admisión a la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. La mesa de presentación estuvo integrada por la rectora Natividad Nacif, el ministro de Salud de la provincia Luis César Martínez y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas Humberto Herrera. Se llevó a cabo en el fórum Centro de Convenciones y estuvieron presentes autoridades universitarias y provinciales. Además, asistieron más de mil aspirantes provenientes de localidades de Capital, del interior provincial e incluso del exterior. Una de las decisiones que hemos tomado para abrir esta carrera era principalmente porque la región NOA está cada vez más con vacancia de recursos humanos en el ámbito de los diferentes servicios hospitalarios con diferentes niveles de complejidad. Y las carreras de medicina en el ámbito de las universidades públicas vienen hoy a cubrir esa vacancia. Y pensamos que chicos que vengan del interior y si van a hacer sus propias prácticas en su lugar de residencia, aspiren a quedarse. Realmente estamos felices y muy movilizados porque el número, la cantidad de aspirantes que teníamos o que se han presentado creímos que iba a ser el número final. Ya que estos primeros aspirantes son la mayoría personas que han finalizado el secundario en otro momento. Estamos preparados, tenemos las aulas, tenemos los espacios disponibles para recibirlos y poder de alguna forma evaluar durante el examen y bueno, decidir después por el comienzo de la actividad académica del primer año. Se llevó a cabo la duodécima Feria Provincial de Ciencia y Tecnología en la Escuela de Agricultura, ubicada en la sede Sanjón de la UNCE. Participaron las autoridades provinciales de los organismos de ciencia y tecnología, alumnos y docentes de diversas localidades. Se presentaron más de 300 proyectos científicos y tecnológicos, integrando a todos los niveles del sistema educativo, incluyendo el nivel superior universitario. La UNCE presentó un total de 10 proyectos. Científicos del Centro de Investigaciones Tecnológicas de la UNCE organizaron la conferencia Nanotecnología, una nueva herramienta con múltiples aplicaciones en el área de salud. La conferencia fue dictada por la doctora Eder Romero, investigadora CONICET de la Universidad Nacional de Quilmes. Luego de acercar una breve introducción a los principales fenómenos de la nanociencia e instrumentos de la nanotecnología, la disertante explicó las características y beneficios de los nuevos productos nanomédicos aplicados a la terapéutica y diagnóstico clínico. Científicos del Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Quilmes